No puedo imaginarme cómo es que 5.000 creyentes un día, 3.000 creyentes otro día, ¿cómo vivían todas esas entes juntas? Si estaban vendiendo las propiedades y trayéndolas y poniendo las piedras de un sitio. ¿Y por qué el Señor permitió que eso sucediera? ¿Por qué ahora no se hace eso? Fíjense. Entonces, venía una persecución, porque ellos estaban muy cómodos. Los apóstoles tenían discípulos y ya que les servían y, bueno, ya estaban empezando a venir los problemas, las cuestiones financieras, que es por los problemas que entran a la iglesia, que pasan en las iglesias. Más que todo son problemas financieros. Entonces, iba a venir una gran persecución. El Señor les había dicho, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a todas las criaturas. El que creyera y fuera bautizado será salvo y el que no creyera será condenado. Pero ellos estaban todos amontonaditos aquí, aquí, amontonaditos, en un puñado. Viene una gran persecución porque matan al primer martín. Esteban. Jacobo. Y tienen que salir huyendo, irse para diferentes países. Las casas no le iban a servir de nada. Por eso es que el Señor permitió que las vendieran y pusieran y salieran de ellas. Para quitarles la carga, cosas que cuando tuvieran que huir, no tuvieran la pendencia de que voy a dejar la casa. ¿Verdad? Ahora nosotros, no se nos pide eso. El Señor no te pide que tú enlazadas. Y que lo traigas a los pies de los apóstoles. ¿No? Ya eso no es palabra. Hay que entender bien la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, vemos que Dios en su providencia había hecho provisión para que las buenas noticias del Evangelio fueran proclamadas por el mundo. Y allá los encontramos en Antioquia, en Siria, los encontramos en Grecia, los encontramos en Europa. Viene una noche, un vagón macedonio, y lo ve Pablo frente a él, un hombre gigantesco, y le dice, pasa a Macedonia y ayúdalo. Y Pablo dice, él iba a ir para el este. Entonces Pablo dice, bueno, vamos para Europa. Lo que le dijo el hombre, el ángel que se le presenta es, estamos perdidos en Europa. Pasa a Macedonia y ayúdalo. Y ahí él fue y levantó la primera iglesia en Filipos. En Filipos, en Grecia. Y todo el mundo ha oído que la primera iglesia de Filipos fue hecha en la casa del carcelero. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Yo se lo digo porque yo lo he oído predicar muchas veces. Eso no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que el Señor le abrió el entendimiento a Lidia para que entendiera la palabra de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. No dice que le abrió el entendimiento al carcelero. Fue a Lidia. Entonces, cogieron a Pablo, lo metieron preso, lo asaltaron, lo metieron a la cárcel. Cantaban himnos toda la noche, él y Sila. Y de momento hace un terremoto. Y esto es lo lindo de la palabra de Dios. Un terremoto. Y ellos están en la cárcel de más adentro. Y Pablo ve a todos los prisioneros que le cayeron las cadenas. El carcelero toma la espada y se quiere matar con ella. Y Pablo desde adentro le dice, no te hagas nada que todos estamos aquí. Al otro día por la mañana, vinieron los magistrados. Y les dijeron, ay, Pablo, tú eres un ciudadano formado y nosotros no podíamos estar haciendo de esto, de azotarte. Dice, yo no dije nada. Yo no dije nada. Ni voy a decir nada. Si ustedes no le hacen daño a la iglesita que está en la casa de Lidia. Lidia era la pastora. Estudia esto que está precioso. En Hechos 16, el verso 31 está el verso que nos conviene a nosotros. Crea en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, la profecía judaica hacía 400 años. No había un profeta cuando vino Jesús. 400 años no había comunión con el cielo. Estaba cerrado. Era de bronce. La economía judaica espiritual terminó en Maraquías, el último libro de la Biblia del Antiguo Testamento. Ahí termina. Pasan 400 años y nace Juan el Bautista. Y a los seis meses nace Jesús. El profeta Juan el Bautista, un profeta, está bautizando a la judaña. De momento, él va a venir a Jesús que viene y le dice, pero tú, tú vienes a mí. Si yo necesito que tú me bautices a mí. Y el Señor le dice, no, es que es necesario que así se cumpla toda la judicia. Entonces, Jesús se ve que al agua y Juan el Bautista lo sumerge. Y cuando él sale del agua, los cielos se abrieron. Los cielos que habían estado cerrados 4.000 años cerrados. Desde la traición del ángel, el cielo había quedado cerrado. Por eso era que cuando los de Antiguo Testamento oraban, la respuesta se la traía un ángel. Porque estaba cerrado. El pobre Daniel estuvo 21 días orando. Y a los 21 días, orando y orando, se le aparece el ángel Gabriel y le dice, Desde que tú empecé a estudiar, yo traía la respuesta. Pero el diablo que está sobre Persia se me opuso por 21 días. Tuvo que venir Miguel a ayudarme. Y ahora cuando yo me vaya, el diablo que está gobernando en Grecia va a venir. Pero Miguel me va a ayudar. Porque el cielo está concerrado. ¿Qué nos enseña esta palabra? Nos enseña que sobre toda nación hay un diablo jefe. Un demonio jefe. Un gobernador de tiniebla. Y eso es lo que, con lo que nosotros tenemos que luchar. ¿Y cómo vamos a luchar si no es por la palabra de Dios, que es lo único que nos vence? Entonces, por 400 años no había visitas ángeles y cáles. 400 años los judíos no vieron sin visitas espirituales de otro lado. El cielo se jaba. Cuando Jesús levanta del agua, el Padre habla desde arriba y dice, Este es mi hijo amado en quien tengo mi complacencia. El Hijo sube del agua y el Espíritu Santo desciende con palomas sobre él. Los cielos se abrieron. Los cielos ahora están abiertos. Ya no tenemos nosotros que utilizar un ángel. Nosotros podemos entrar al trono de la gracia en el momento que quejamos para alcanzar gracia y misericordia para el día malo. Hermano, hoy mi hija salió un momento y me dice, Mami, verdaderamente la oración trabaja. Yo le digo, no se monten en el automóvil sin orar. Porque están los demonios por ahí afuera tratando del truino. Cuando usted se monte en el carro, oren. Pida la protección divina y oren. No lo haga así como los locos. No se monte así como los locos. Ella le dice, cuando llegó a la esquina, la luz estaba para ella y vino un hombre como dormido en el casco y le hizo así al frente y se le cruzó y ella hizo y se le fue por el otro lado. Y me dice, Mami, así oí. La oración trabaja. ¿Está bien? Bueno. Entonces, por cuatrocientos años, durante cuatrocientos años, esta gente estuvieron el azote de Antioquo Epífano. Uno de los cuatro generales de Alejandro el Grande. Tuvieron un anticristo. Y esto, tú no lo vas a encontrar a menos que no lean el libro de los Macabeos. De la Biblia Católica, que es la Biblia que lo tiene. Son de los libros apócrifos. Primera de Macabeos y segunda de Macabeos son libros apócrifos. Pero es la historia de lo que sucedió durante cuatrocientos años de silencio. Y para uno poder entender a Daniel y a Ezequiel, tiene que comprenderlo con esos dos libros, si no, no va a entender nunca. O por lo menos, ese cliente yo lo estoy escribiendo ahora y Daniel ya mismo sale con esas explicaciones. Entonces, los ojos del mundo se tornaron a Palestina porque cuando se cumplió el tiempo, Jesús nació en Belén de Judea, ¿verdad? En respuesta al deseo del espíritu humano, que estaba bajo el yugo del mismo diablo. Tres cosas en sí del hombre. Vamos a leerlo conmigo. Hay tres cosas básicas que el hombre quiere. El hombre que no tiene pacto con Dios por medio de Cristo quiere. Tener comunión con Dios, poseer la vida de Dios y tener el poder de Dios. Algunos primitivos consideraban a la gente como encarnaciones de dioses, como, por ejemplo, el faraón de Egipto. Era, según ellos, la encarnación de un dios. Del dios solo. Todavía la iglesia católica está adorando el dios solo. ¿Usted no sabía que ellos no adoran el mismo Cristo que nosotros adoramos? ¿Usted no ha visto que la iglesia católica tiene una roseta allá y la luz de la mañana entra al altar mayor donde está la estrella aquí del Santísimo? ¿Dónde está el vino que solamente bebe el cura? No le da a nadie. Por lo menos nosotros tomamos la santa sede y no tomamos vino, tomamos un poco de uva, pero no participa. Y el único que es el mojacho es el cura. ¿Ok? Los líderes que se constituyen dioses tienen millones de seguidores. Y yo quiero que abran ustedes bien los ojos a esto. Ahí afuera, el diablo tiene sus agentes. Hay una cosa que se llama culto. No es el servicio de los creyentes, no. Culto. Hay cultistas como Jim Jones. ¿Ok? Gente que se hacen súper espirituales. Y hacen tantos milagros y maravillas. Yo quiero decirles a ustedes que aquí se pueden hacer milagros y maravillas. Si uno tiene ese espíritu de hipnotismo. Y puede hipnotizar congregaciones enteras y hacer ver milagros mentirosos. Por medio de la hipnosis, sujeción. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Primero que todo, ninguna, ninguna persona, ninguna persona. Es más grande que otra. Ni es más alto que otra. Tenemos la salud. Nosotros somos salvos por la misericordia de Dios. Porque Cristo murió por nosotros en la cruz. Y nosotros recibimos ese regalo. No porque lo mereciera. Y algunos el Señor le pone una carga. Mira, te voy a poner. Cómete este joyo. Como le dijo Ezequiel. Míre Ezequiel. Toma, cómete este joyo. Y el pobre Ezequiel tuvo que comerse lo completo. ¿Para qué te hace tener ese amor a ese rollo? Que no puedes hacer, no puedes separarte de él. Porque te quiere para un ministerio. Para ensen, para que, para esbozarte en su obra. Pero no es porque tú seas especial. Porque Cristo es el que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Qué te parece? En la iglesia del Señor solo hay un líder. El líder es el pastor. La autoridad puesta por Dios. Es la autoridad pues delegada. Y esa autoridad es tocable. Porque el que la toca se va. Va a salir fuego de ahí y se lo va a comer. Entonces. Pero todos somos iguales. No hay más grande ni más chiquito. Pero el que te quiera meter aquí. Poniéndote superior. El cultista se conoce porque lo primero que te dice es que te tiene que separar de su familia.